La la, la 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 la, la 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 la, la 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 Tengo que decirte una cosa pero cachunga me da mucha pena Pero te la voy a decir aunque la noticia pa' ti no sea buena Me dicen que anoche te vieron merequetengueando todita la noche Caramba y que tu y que decías que el merequetengue quiero que me toque Ay gachunga, ay que cosas tan raras, mira que esos temas a mi si me agradan Ay gachunga, ay que cosas tan raras, mira que esos temas a mi si me agradan Tengo que decirte una cosa pero caramba me da mucha pena Pero te la voy a decir aunque la noticia pa' ti no sea buena Me dicen que anoche te vieron merequetengueando todita la noche Caramba y que tu y que decías que el merequetengue quiero que me toque Ay gachunga, ay que cosas tan raras, mira que esos temas a mi si me agradan Ay gachunga, ay gachunga, ay gachunga Ay gachunga, ay gachunga, ay gachunga Ay gachunga La, 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 la Gracias por ver el video